GAY SERPENTATIO Buenos días amigos, hoy día madrugamos para venir a visitar los GAY SERPENTATIO Así que, atentos a las mejores imágenes del día Amigos, llegamos al amanecer acá en GAY SERPENTATIO, miren GAY SERPENTATIO Espectacular, sin duda una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida Por lo que hice de la piscina Este es uno de los GAY SERPENTATIO principales Hermoso, súper grande Espectacular, ¿cierto? Espectacular 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 Ya llevamos, amigos, como veinte minutos ya de recorrido de los GAY SERPENTATIO Para llegar acá nos demoramos alrededor de una hora y media Nuestro tour nos pasó a buscar alrededor de las cuatro y media, cinco en la mañana El camino no es para dormir porque hay muchos saltos, el camino no está en buen estado No es bueno para dormir, así que les recomiendo el día anterior dormir bien y descansar harto Las recomendaciones que hayan acá para este tour es no comer carnes rojas el día anterior Y tampoco beber alcohol Y la última comida hasta las nueve y media de la noche Así que eso es más o menos y estar hidratado igual para que no de mal de altura Estamos más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar Con una temperatura, digamos, con menos tres Ahora debe haber como un grado más o menos Y ya salió el sol, miren, está alumbrando bien fuerte Y mi conclusión de esto, mi sensación es que es muy hermoso Es lo más hermoso que he visto en Santa Catacama Y vale mucho la pena levantarse temprano y venir a visitar este lugar Ahora iremos a tomar un rico desayuno que nos da nuestro turque Contradao Que nos da nuestro turque Contradao Realmente sale sin desayuno a los hostales Así que si no les dejan una colación lleven algo para comer Porque igual el viaje es largo y les va a dar fatiga Y acá van a volver a comer, así que eso es una recomendación Continuamos Amigos, si vienen también a este tour de los geysers del estadio Traigan traje de baño porque hay termas O sea, no son termas en sí, en su definición Sino que son aguas con muchos minerales Que tienen una temperatura bien agradable para un baño En esta piscina no se puede estar más de 15 o 20 minutos Porque tiene alta concentración de minerales como azufre Lo que algunas personas puede provocar que se le grite la piel Pero miren, como la gente está acá disfrutando de esta piscina Yo particularmente lo traje traje de baño Así que no sabía que existía esto Así que apetituen bien en su operador turístico Si es que tienen que venir con traje de baño y cosas extras Así que vamos En el caso, amigos que no quieran estar en la piscina Pueden hacer un pequeño sendero que está acá al lado de la piscina termal Que es un recorrido para ver otros geysers que están dentro de la zona Son más pequeños pero igual vale la pena visitarlos Así que yo voy a ir a hacer ese sendero Vamos Este geyser es espectacular Está pero llega súper arriba Calculo que es unos 10 metros más o menos, 15 metros Vamos a ver el origen acá Miren, ahí está saliendo todo ¡Qué genial! Miren, amigos, qué bello, por favor No sé, uno a cada paso que camina encuentra algo diferente Miren esta perspectiva Con los arbustos Y de fondo los geysers Y el sol Es espectacular Es espectacular Sin duda Vale la pena Sacrificarse, levantarse temprano Y venir para acá A disfrutar de esto Que es muy poco inusual Este geyser Este geyser es el tercer más grande en el mundo Y el más alto El que se encuentra a mayor altura Solamente Están antes que este geyser Uno en... no En Yellowstone En Yellowstone En Estados Unidos Y otro en Rusia Estos son los que están antes de este glaciar Pero este es el que está a mayor altura En Chile En Chile y en todo el mundo Espectacular Es espectacular Amigos, al fondo mío Es el, donde ya Esa montaña alta que se ve Es el volcán Tatio Exactamente no sé la altura Pero debe estar alrededor de sus 6000 Y por eso Se llama este lugar geyser del Tatio Por el volcán Ya estamos terminando el recorrido de este sendero Así que por ahora Esto sería Lo geyser del Tatio Vamos a otra parada Ahora estamos en el mirador PUNAH Ahora estamos en el mirador PUNAH Allá se ven Vicuñas Acá hay una Vicuña Vicuña Vamos a hacerle zoom Ahí, una Vicuña Para allá El paisaje Totalmente hermoso Esto está a unos 20 minutos de los geysers del Tatio En auto Al fondo Vemos un Ex campamento De azufre Que fue abandonado alrededor de los Años 80 Es muy común ver campamentos de azufre abandonados Campamentos fantasma acá en la zona de Atacama Principalmente se usaba para Para respirar el cobre Al fondo mismo No se si lo pueden ver Lo voy a colocar zoom Porque me encandilo un poco Está El único Volcán en actividad El volcán PUNAH Ahí se ve su aureola Es impresionante Muy impresionante Amigos Llegamos al poblado de Machuca ¿Verdad? Machuca Acá es una pequeña parada Que se hace para comer Empanadas de queso cabra De queso con cabra Carne de cabra Y también anticuchos de Llama o Vicuña Es lo tradicional Este pueblo Vive de este tipo de productos Así que vamos a ver que tal Así que vamos a ver que tal Los valores de las cosas que tienen para comer Esta compro yo Empanadas de queso cabra 1500 pesos Tienen empanadas de queso amarillo Empanadas de horno Y brochetas de carne de Trata del animal típico Acá los demás valores Acá tenemos la empanada típica de Machuca Vamos a ver que tal es Dedito para arriba Muy rica Amigos llegamos a otra laguna de flamencos Bueno hay diversas aves Pero Lo que más hay en mayoría Son flamencos Le voy a hacer un poco de zoom Para que se vean mejor Ahí va Realmente Cada trayecto y cada parada Trae algo nuevo Estoy totalmente Contenta con este tipo Muy bueno Estamos recorriendo lo último de San Pedro Ya tenemos la catedral de San Pedro Atacama Ya tenemos la catedral de San Pedro Atacama Ya nos va muy bien la noche Estamos recorriendo lo último Y desde acá Tenemos la placa Y allá está la Municipalidad de San Pedro Carabineros Y eso amigos, quería mostrarles un poco más del centro de acá, de este poblado Estudi ", estás amiguita Cárea Gracias por ver el video.